GGG what up gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando a Duki con Jayco Rockstar 2.0. La profecía se ha cumplido y es que básicamente cuando salió el tracklist, el próximo trabajo de Duki, que sale mañana por la noche, que se llama Antes de Ameri. Entonces, yo lo que interpreté en el post es que básicamente va a haber dos discos. ¿Por qué interpreto eso? Porque básicamente dijo que Antes de Ameri era como el inicio del camino hacia su siguiente trabajo, que iba a ser como Ameri. En plan, daba a entender como que la primera fase era Antes de Ameri y el segundo trabajo sería Ameri. O yo lo entiendo así porque se refería a Ameri luego sin el Antes de. Entonces, yo en mi cabeza tengo dos trabajos, o creo que van a ser dos trabajos. El primero va a salir mañana y uno de esos singles, como digo, va a ser el de Rockstar 2.0. Que yo en Twitter, cuando se anunció el tracklist, como digo, ya vi gente diciendo que vamos a soñar que probablemente se pueden juntar los verdaderos Rockstars, ¿no? A Jayco y Duki que han utilizado esa palabra alguna vez a nivel como de identidad, ¿vale? Y así ha sido. O sea, parecía un triple, pero no ha sido un triple. Así que nada, vamos a ver. Ya sabéis que Jayco se ha reactivado después de un pequeño parón y todo lo que está sacando me parece una barbaridad. Tanto él por individual como el tema que sacó con Tiny el otro día y demás. Está en muy buena forma. Duki, pues, nunca lo ha dejado, ¿no? Siempre ha estado ahí. Pero vamos a ver qué se inventan. Estoy pensando. Siempre, o sea, Duki como que siempre se la dan, ¿no? Todos los pegados, yo que sé, Justin Quiles, Eladio Carrion, Mora en el de temporada de reggaetón, tal. Como que poco a poco va colaborando, pero con Fate no ha hecho nada. Es raro, ¿eh? Yo creo que es el siguiente, ¿eh? Le tocaría, ¿eh? Va como descartando de la bucket list. Pero gente, antes que nada, antes de empezar a reaccionar al tema, solo decir que mañana estaremos en directo reaccionando al disco de Duki, ¿vale? Yo imagino que saldrá o a medianoche o a las 2 de la mañana, sea cual sea la hora, estaré despierto y estaré aquí reaccionando a la que salga con vosotros, ¿vale? Así que nada, estaremos viendo Rockstar hoy en individual, pero mañana si queréis ver la reacción al disco completo en directo, ¿vale? Luego lo resubiré en YouTube y demás, pero si lo queréis ver en directo, junto a mí a Primera Escucha, mañana por la noche, en mi canal de Twitch, tenéis la info en la descripción y demás. Le vais a seguir y os avisará cuando esté en directo, ¿vale? Pero esa es la intención. Dicho todo esto, nos vamos con Duki, Jeyko, Rockstar 2.0. Let go. Hostia, lo de me sigues, no me sigues, es lo del meme. Si no es Jeyko, es Jeyko. Si no es Jeyko, es Jeyko, Jeyko el té. Bueno, ya sabéis a cuál me refiero. Y mete ahí el tag de Seca ya. ¡Sike! ¡Sigue todavía! ¡Sike! De negro siempre como Weasley, hace referencia a Weasley Snipes, que es el protagonista de Blade. La película de vampiros, es mítica. Bueno, igual a los jovencitos os queda más atrás, pero muy buena peli, os lo recomiendo. Siempre nota los ojos como Jeyko, y de negro como Blade, y siempre Weasley. ¡Sike! ¡Sike! En la uni se acaba, jefe, pero ahora es la única jefe que yo saco de la tienda, la defendí, la jeskey, y la ban, vida rota, es el clan. Todas las bitches quieren drugs y prender como un volcán. Todas las piezas de Milán en efectivo, un huracán le puso un pañuelo a la BB, chingue como un musulmán. Todas las prenden encima y aparezco un ice cube. Cero la hipatía. Los que entiendan, entenderán. Chingue como un musulmán. Todas las prenden encima y aparezco un ice cube. Cero la hipatía, manega, I don't like you. Tú pareces una grupa y bebecita, I don't fuck with you. No eres un union que chingue moja en el W. La máquina en el ballet, todas las moñas son violés. Los diamantes del murciélago, rosita, flow ballet. Quiero una culona como Carly con José. Esta gente son mis clones, compré el tuyo, punto net. Sí, tengo pa' lejos, mis que le dieron mucho a Lee, se fueron. ¿Cómo le puede meter así, eh? Es que no está fallando nada a Jayco, eh. O sea... Nada, nada que añadir a este hombre, tío. ¿En trap? ¿Cómo está sonando en trap? Yo creo que de lo más tocho, eh, que hemos escuchado. No eres un union que chingue moja en el W. La máquina en el ballet, todas las moñas son violés. Los diamantes del murciélago, rosita, flow ballet. Quiero una culona como Carly con José. Esta gente son mis clones, compré el tuyo, punto net. Sí, tengo pa' lejos, mis que le dieron mucho a Lee, se fueron. Sí, yo le meto el bicho. Yo soy adentro, siempre cozy. En esta parte, ¿vale?, que hace como la rima, que dice, y se fueron odi, meto el bicho, no sé qué, está siempre cozy. Odi se refiere a overdose, ¿vale? Ode, odi es overdose, por eso dice lo de Lynn. Se fueron por sobredosis. Y meto el bicho ahí dentro, lo que dice, siempre está cozy. Es como cómodo, cuando vas con un chándalo, ¿sabes?, con un cómodo de vestir, se llama estar cozy. En plan, eso. Buenísimo ese disco, tú. Duco con el Shaco más, se juntaron los rockstar. Las babies se enchulaban todas porque soy un love star. Querían la receta, la cocina es cosa nuestra. Si hablan de respeto, lo tengo de costa a costa. Estoy fumando sasa, este porro se ven HD. Ya vendimos todos los tickets, nos aduco ketchup. Humo de naranja, mandarina, vitamina C. Si no saben nada, entonces, ¿pa' qué opina? Cállese, renovo el contrato como Julián Álvarez. Paño en la cabeza, estoy gastando como un árabe. Al rey siempre lo protegen, esto es ajedrez. Dándole a Luis como se merece, como debe ser. Inteligencia artificial, pa' que me copien la canción. Ahí mete el producer tag para Yesan. Y hace Yesan. Ojo que menciona la I, ¿eh? Tira inteligencia artificial para copiarme, no sé qué. Al rey siempre lo protegen, esto es ajedrez. Dándole a Luis como se merece, como debe ser. Inteligencia artificial, pa' que me copien la canción. Ahí no tiene mi ADN, ni con 400 clones. Tengo la sangre del rey, vale más que los millones. Doctores, tres, ya están teniendo visiones. Soy famoso en la tele sin tener apariciones. Un arquitecto de prolijo que no tomo dimensiones. Lo grande es que mi carrera al lado de estos perdedores. Atentamente, lo mejor de los mejores. Sí, pa' que mejoren. Sí, no hacen esto pa' lo ni con 10 compositores. Llamen cuando tengan ganas de escribir buena canción. Baby, la garra, all these haters son mí. No me lo puedo sacar de encima. Echarle menos esto. Lo iba a decir en plan una guitarra, ¿sabes? En el beat algo, ¿sabes? Que cede y dé un poco más de nombre a lo de Rockstar. Duki muy bien, tío. Pero es que Jacob... Es que lo de Jacob no tiene ningún sentido. En plan, yo qué sé. O sea, igual a nivel de flow sé que me está haciendo el peso. Pero a nivel de letra, como que no sé. Jacob me ha tirado un par a mí que me han gustado. Y ya está listo. ¡Holy shit, eh! Te lo juro que... O sea, estaba cebado, pero tampoco esperaba mucho el tema. Me ha sorprendido bastante. Me ha dejado un poco loco la estructura. Quiero decir... A ver, también porque me ha gustado mucho Jacob, ¿sabes? Pero algo como más partido. Más dinámico. Ha sido como un bloque uno, un bloque otro. ¿Sabes? Y sin estribillo ni nada. De hecho, pensaba que lo del Lin y el Audi era como el estribillo. Y lo iba a repetir. Y Duque ha hecho algo completamente distinto. Pero no sé, igual me faltan escuchas como para pillar más la estructura y quemármelo en ese sentido, ¿sabes? Pero al final era primera escucha y estaba ahí un poco entendiendo todo. Pero lo de Jacob, increíble. O sea, Jacob tiene partes... Es que tampoco... De letra. He dicho de letra y tampoco... No sé. De letra igual te diría la par. Pero no sé. La voz. Los flows. Los cambios de flows que mete. Me han parecido una locura. La verdad. El beat muy guapo. El detallito de la guitarra al final me ha gustado. O sea, lo necesitaba, lo buscaba. Y estoy cebado, ¿eh? Porque yo no las tenía todas de que fuera un trap. Sé que se filtró. No sé hasta qué punto. En plan, hace dos, tres días se filtró el tema. Yo no lo había escuchado. A ver, me ha sorprendido tampoco, ¿no? Porque, yo qué sé, está en un disco donde está Arakiri, ¿no? Que hay temas de trap. Pero siendo Jayco, igual les podía dar por hacer un reggaetón o hacer otra movida. Porque hasta donde sé... Jayco no ha sacado traps en individual, creo. Creo que no. Bueno, o sea, desde que ha vuelto, digamos. Pero bueno, sea como sea, buen tema, ¿eh? Me ha dejado muy buen sabor de boca. O sea, durante todo el tema. O sea, Jayco me ha dejado loco. Yo creo que ha puesto bastante fuerte a que ahora voy a Twitter y la peña estará hablando de eso. Pero veremos. Sea como sea, gente. Mañana nos vemos a partir de, no sé, la media noche. Cuando sea, ¿vale? Pero cuando salga el disco, justo cuando haya salido, yo estaré en directo, ¿vale? Así que si estáis solos y lo queréis escuchar en grupo con nosotros, estáis más que invitados, ¿vale? Y le daremos a la primera escucha de Antes de Ameri. Así que poco más por mi parte, gente. Hasta aquí mi reacción. Como siempre, lo más sincero en esta posible. A vosotros y vosotras, gracias por estar. Un servidor se despide. Y nos vemos en la próxima reacción. Chao, chao. 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 ¡Gracias!